Ahí te va. ¿Ready? Oh, man. Gol. ¿Otra vez? Déjale, just leave it there. Otra vez. Ahí te va, ¿ok? ¿Ready? Ok. Oh, Gol. No tiraste la cuchara, ¿verdad? Otro. ¿No tiraste la cuchara? ¿Ready? Ok. Ok. David, move. Ahí te va, ¿ok? ¿Ready? Ok. Gol. Otro, otro, otro. I got David trying one, ahorita. Ok, ¿Ready? Ok. Esperate, David. Gol. Otra vez. Hurry, come here. David, come here. Ok. Ok. Is he going to say no? Come on. Ahora David. David, vas a tratar uno, ¿ok? Go, David. No, don't do it hard. ¿Ready? Ok. Oh, Golazo. Ya, stop it. Eh.